Mientras tanto, a este lado del mundo son más de 3.000 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos que muchos verían muy lejos de la crisis en Ucrania. Sin embargo, para las autoridades, el tramo entre Tijuana, Baja California, y San Isidro en California podría estar más cercano al conflicto de lo que muchos se imaginan. Carmen Escobosa estuvo allí. Bueno, en cualquier conflicto bélico, evidentemente, las fronteras se vuelven muy importantes. Porque son vulnerables, porque hay justamente, y sobre todo la frontera de México-Estados Unidos, porque es la frontera con Estados Unidos, el país más poderoso del mundo y que sigue teniendo por mucho el ejército más poderoso del mundo. Aquí cruzan decenas de miles de personas y vehículos todos los días. Y a veces las largas y aburridas esperas son interrumpidas por una eventualidad como esta. Estamos en la línea, sonaron balazos hace unos momentos. En un día cualquiera de diciembre pasado, alrededor de las 10 de la noche, Manny Cepeda, un joven padre de familia quien reside en San Diego, permanecía en la línea esperando cruzar. Ahora, estamos sentados aquí justamente para estar con la mejor perspectiva del cruce y poder entender lo que pasó mientras tú cruzabas. Ese día que ocurrió el incidente, ¿de dónde venías? De hecho, venía de visitar a mi suegra. Mi suegra vive en Tijuana. Este, y ya era noche, eran casi las 10 más o menos. Estábamos por cruzar la línea cuando de repente todo se desató, ¿no? Fue un caos total. ¿Qué pasó? Yo empecé, yo escuché como que alguien chocó. Al principio no sabía de dónde venía y de repente empiezo a escuchar disparos. Fueron como 7 a 10 disparos. Procedo a decirle a mi familia, venía con mis tres hijos, mi esposa, que se quitaran el cinto y que se tiraran al piso. Los tiros se originaron cuando hubo un choque justo frente a la caseta fronteriza. En dos vehículos venían escondidos un total de 18 migrantes. Despuésito, unos dos minutos después más o menos, miro que llevan a una persona, a un masculino, lo llevan arrestado. Dos agentes del CBP pasaron adelantito de donde yo estaba y atrasito de ellos empezó a mirar a familias rusas, a mujeres, niños, los llevaban a secundaria. Él se refiere a la inspección secundaria. Todos hablaban ruso. Despuésito escuchó otro reporte de un tercer carro que se había cruzado. Yo creo que conté aproximadamente con unas 20 personas, todos de origen ruso. De inmediato respondió la policía de San Diego. Los tiros, 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 lo hicieron. Este incidente trajo la atención a un notable incremento en el flujo de ciudadanos rusos por esta frontera. Del lado mexicano, las autoridades migratorias hablan de la llegada de casi 43 mil rusos solo en el 2021, un aumento del 50% comparado con el año anterior. Del lado estadounidense, solo el año pasado, aduanas y protección fronteriza documentó casi 6 mil 400 indocumentados rusos. Y esto no incluye a los que ingresaron con visas de turistas y permanecieron en el país. Rafael Fernández de Castro es director del Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de California, en La Joya. Esta es una frontera, México-Estados Unidos, conectada literalmente con la suerte. Autoridades y gobiernos se mantienen vigilantes. El problema no es que lleguen ciudadanos huyendo del régimen de Putin. El problema es que entre ellos pudiera infiltrarse alguien más, alertan los expertos. Los mexicanos tenemos que cuidarles las espaldas a Estados Unidos, tenemos que asegurarnos que no pasen terroristas por territorio mexicano hacia los Estados Unidos. México ha asignado personal militar en algunos puntos de la frontera con Estados Unidos. Este es uno de los que establecieron en Tijuana. La garita se mantuvo cerrada hasta el día siguiente. Manny Cepeda permaneció ocho horas detenido por haber grabado el incidente. Él dice que lo obligaron a borrarlo. La única razón por la que todavía tengo el video es que yo había mandado el video. El video del incidente hizo titulares. ¿Y cuando lo vieron al aire no te dijeron nada? No, pues no, siempre con ese miedo de que cruza uno seguido. Dije, cuando ha cruzado siempre así con el miedo de que a ver si no me recuerdan, a ver si no. Para mí no cometí ningún crimen ni nada.